Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito de Tower of Fantasy. Yo soy Gordito Kune y el día de hoy vamos a ver una tier list enfocada en el PvE. ¿Qué significa PvE? Por si no lo sabías, son siglas en inglés que significan jugador versus entorno. Lo que se refiere entorno es a los enemigos normales, enemigos pequeños que encontramos en el mapa, jefes y semi-jefes, a eso se refiere. Esta tier list estará enfocada en los personajes barra armas del banner permanente de Tower of Fantasy, en los que podemos obtener por núcleos dorados o morados. Así que vamos a ver esta tier list en los que vamos a ver a los personajes SSR y SR. Vamos allá. Entonces ya estamos aquí en la tier list, vamos a comenzar, pero primero les digo que los personajes SSR son personajes barra armas de 5 estrellas y los SR serían los de 4 estrellas, para que tengan eso en consideración en la rareza de las armas y personajes dentro de Tower of Fantasy, ¿ok? Entonces comenzamos con Crow, un personaje de elemento electricidad que tiene el rol de DPS, pero lo vamos a dejar en tier B. Dirás tú, ¿por qué en tier B? Bueno, debido a que Crow no es muy bueno cuando no lo tienes con bastantes dupes, a comparación de otros personajes de 5 estrellas que con un solo dupe ya funcionan bastante bien. Y con Crow bueno, no se aprovecha mucho la prioridad crítica de este personaje cuando lo tienes a un solo dupe. Tiene una recarga de energía para su habilidad especial decente, pero a la hora de romper escudos se queda muy pero muy atrás a comparación de otros personajes. Ahora pasamos a con Meryl, es un personaje de rol de tanque, que por cierto, en el Tower of Fantasy existen 3 roles, tanque, DPS y soporte. Meryl es soporte, tiene elemento hielo, tiene un espadón y tiene una rompedura de escudos muy buena. Lo que se queda atrás es a la hora de recargar la habilidad especial que tenemos, que sería la definitiva, por así decirlo. Entonces la dejamos en tierra por esa razón, pero de todas formas es muy buen personaje si te llega a salir. Cero, un personaje de support que tiene el elemento de fuego, vamos a dejarlo en esta tierra de igual forma junto a Crow, porque le pasa lo mismo. No es muy bueno si no tiene algunos dupes que lo ayuden a ser mejor personaje. Como les digo, a comparación de otros personajes de 5 estrellas, con un solo dupe funcionan mejor. Pasa lo mismo con Cero. Si consigues más dupes sería muy bueno este personaje, más o menos por aquí. O sea, es un personaje de support, no significa que este sea mejor que este ni nada. Cada uno tiene su rol diferente, así que lo vamos a dejar más o menos por esta tierra. Para Huma yo diría que seguiría a la posición número, a la posición A, porque es un personaje de juego. Entonces tenemos que los personajes de juego al principio del juego nos van a ayudar bastante a la hora de la exploración. Además de que Huma tiene el rol de tanque y tiene una peculiaridad con su arma, y es que la puedes usar como escudo y hacha a la vez. Así que este personaje es muy bueno, y tiene una rompedura de escudos bastante decente, y una recarga de energía para la especial bastante buena. Pasando al caso de Shiro, esta sería con un rol de DPS, tiene daño físico. Sería mejor que Crow, diría yo, que hace mucho daño en área, y tiene mejor rompedura de escudos, que es lo que nos interesa bastante en nuestros personajes. Por eso la posiciona más arriba que Crow. Luego tenemos a Tsubasa, un personaje de arco, que tiene el elemento de hielo, y este personaje es muy bueno. Hace una cantidad de daño bastante buena, diría yo bastante alta. A la hora de romper escudos, Tsubasa es un personaje que se queda más o menos, pero a la hora de recargar nuestra definitiva, se queda en muy buena posición. Así que lo dejamos aquí, y además de que es un daño muy decente. Sigue King, otro personaje DPS. Oh, por cierto, este personaje es DPS. King también es un personaje DPS, tiene una rompedura de escudos. Creo que es la mejor del juego, del banner permanente. Diría yo que es un poquito mejor que esta de acá, porque rompe escudos, más sabroso. Pero a la hora de recargar nuestra habilidad especial, se queda un poquito atrás de este otro personaje, ¿ok? Pero en términos de romper escudos, este gana de aquí. En términos de recargar energía, se queda acá. Bueno, vamos a dejarlo en esta posición. Samir, otro personaje de DPS, puro y duro. Hace muchísimo daño esta Samir. Un personaje que tiene dos pistolas, o dos ametralladoras, no sé qué sean. Tiene el elemento de fuego, también King tiene elemento fuego. Y se queda más o menos por aquí. Ahora para Claudia y Cobalt B. Bueno, estos dos personajes aún no se están confirmados de si van a llegar a salir en el banner permanente. Pero diría yo que son personajes bastante buenos. Esta se quedaría por aquí. Tiene el rol de DPS de daño físico. Y Cobalt B se quedaría más o menos por aquí. No voy a decir mucha información sobre estas dos, porque no sé si siquiera vayan a estar confirmados para el banner permanente en la versión global. Así que los voy a dejar en esta tier, si son buenas. Esta Cobalt B tiene el rol de, si no me equivoco, de DPS o de support. Que era el de support, el de Cobalt B. Y por último tenemos a Cocoraiter. Un personaje que es muy bueno, porque es un personaje de soporte. Sería el primero, bueno, el segundo support. Y lo vamos a dejar en tier God. Porque, bueno, ese es el único personaje de soporte del banner permanente si no estuviera Cobalt B. Y no bajaría más o menos por esta posición, ¿ok? Pero de igual forma se queda en tier God. Que por cierto, Cocoraiter es un personaje de hielo. Y tiene una lanza, si no me equivoco, una labarda de arma, ¿ok? Para los personajes de cuatro estrellas, ahora pasando a ellos. Tenemos que el personaje que para mí es el mejor de todos, sería esta de aquí. Tiene el rol de tanque, tiene un arma, un martillote de dos metros. Tiene el rol de tanque y es de elemento hielo. Muy buena rompiendo escudos y para recargar la energía más o menos. Esta se llama N, esta se llama Heilink. Si no me equivoco, tiene un arco de elemento daño físico. Tiene el rol de DPS y lo vamos a ocupar muy bien al principio del juego. De hecho, yo la probé en la beta de este personaje y me gustó bastante el daño que tenía. Hilda, esta de aquí, es el peor personaje del juego. La utilicé y no, está horrible. Tiene el rol de DPS y es de elemento hielo, pero está horrible. Su habilidad elemental, bueno, su habilidad normal, está horrible. Tienes que jugar en equipo si quieres aprovecharse esa habilidad. Pero de todas formas, sacas mejor provecho hasta con este personaje de acá. Y eso que es tanque y hace más daño que esta, o sea, por favor. Y para personaje de support, tenemos a esta de acá y es la única personaje de support. Vamos a subirla hasta acá, no más porque es la única. Si no tienes ningún 5 estrellas que sea de support y cure, bueno, esta se va a ser tu mejor opción. Y te recomiendo que te la pongas. Y por último, tenemos a Echo, un personaje de lanza de elemento electricidad. Que es muy, pero muy buena rompiendo escudos. Tiene el rol de DPS. Entonces, puede escalar fácilmente aquí o hasta acá. Pero vamos a dejarlo aquí, o sea, no es mucha diferencia en los personajes de 4 estrellas que tienen. A excepción de esta, que sí está horrible. Una cosa que les quiero mencionar es que de los personajes de 5 estrellas, todos son útiles. No lo les hagas el feo si te llegan a salir. Cualquier personaje de SSR es superior por mucho a los SR. Así que tengan eso en consideración. De igual forma, si tienes alguna duda, dímela en los comentarios. Así que díganme ustedes qué personaje van a sacar. Ahora que vieron esta tier list de PvE. Yo aún sigo indeciso si sacar a Huma o a Shiro. Ya veremos en el juego, ya veremos. Si no, aventamos un volado y ahí decidimos. Así que si te ha servido y te ha gustado este video. Y quieres seguir apoyándome en crear contenido de Tower of Fantasy. Invito a que le des al botoncito que hago que suscribirte. Y apoyándome con una manita arriba. Y sin más que decir, yo soy Gordito Kiyun. Y nos vemos en un próximo videito. Y te la alabas, carnal.